de la ciudad de México. Tenemos el contenido como siempre pensado para que informe, para que ayude y que de esa forma usted pueda discernir de lo que puede estar pasando en el país. Si está bien o está mal, ya eso lo va a juzgar usted. Buenas noches, gracias nuevamente y comenzamos de inmediato con nuestro material. Bueno, en diciembre, pero yo lo vi el fin de semana pasado, HBO estaría en el documental Detrás del Velo, Sobreviviendo a la Luz del Mundo. ¿Qué es la Luz del Mundo? Pues es una secta que tiene ya tres generaciones en México y que es una iglesia, entre comillas, que se ha expandido a todo el mundo. De hecho, en el país hay varias iglesias, cosa que nos ha preocupado bastante. Ustedes verán a través del desarrollo qué es lo que pasaba aquí en esta generación, en la anterior y en la pasada. Porque según lo que establece la investigación hecha por este documental, eso venía pasando desde hace tres generaciones. Era un modus operandi que tenía el apóstol, el representante de Dios en la tierra, que es venerado por gente muy pobre y con poco conocimiento. Y de esa forma abusan del alma y del espíritu y de la necesidad de los seres humanos por buscar una verdad divina. Pero ciertamente el inframundo estaba colocado en la cúspide de esta secta, utilizando a menores de edad, ya sean mujeres o jóvenes, menores, de forma realmente poco divina. En orgías, drogas. Ciertamente es alucinante ver este documental y oír estos testimonios. Como verán a través del reportaje, el apóstol fue condenado en Estados Unidos porque él mismo se declaró culpable y llegó así a una negociación con la justicia norteamericana. Realmente un viacrucis difícil de entender en estos tiempos. Pero de que sucede, sucede. No solo en esa iglesia, sino en muchas otras iglesias más. Por eso vamos a hacer este trabajo de advertencia para aquellos que no conocen la luz del mundo. Es la sangre derramada por Cristo el Señor en el abasto de la cruz para limpiar nuestras almas derramadas por este pueblo. La iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Es el nombre oficial del culto con sede en Guadalajara, México, creado en 1926 por Eusebio Joaquín González, quien dijo que supuestamente recibió una visión donde Cristo le llamaba a ser su apóstol escogido para restaurar su única iglesia verdadera. Para ello se trata de una especie de linaje escogida por Dios. Pues a la muerte del fundador Eusebio Joaquín en 1964, su hijo Samuel Joaquín Flores asumió el liderazgo y al este fallecer, en 2014, el poder fue heredado por su hijo Nazón Joaquín García. Este actual líder, quien se hace llamar el apóstol de Jesucristo, fue condenado a 16 años y 8 meses en Estados Unidos en junio del 2022, luego de declararse culpable evitando ir a juicio donde enfrentaría 19 cargos, incluyendo abuso sexual, violación, posesión de pornografía infantil, tráfico de personas mediante la imposición de una cultura de sumisión sexual en la que se usa el temor a Dios como recurso de intimidación bajo la premisa de que su entrega en cuerpo y alma al servicio de Dios es una ofrenda divina. Así lo han declarado públicamente ex seguidores que han sido víctimas de abuso sexual en niveles alarmantes, como Xochitl Martín, de 36 años, quien afirma que su tía, quien también fue abusada, la presentó a los 9 años ante Samuel Joaquín, el padre de Nazón y antiguo apóstol, para que participara en bailes eróticos. El punto de quiebre ocurrió en septiembre del 2016, cuando Nazón Joaquín le pide masturbar a un adolescente de 14 años, a lo que se negó, por lo que el líder y apóstol de la luz del mundo la golpeó brutalmente y obligó al adolescente y a la madre de este a tener relaciones sexuales. Incesto, abuso sexual y pederastía, todo esto en nombre de la fe. En este trabajo de investigación preventivo, supuestamente, contamos con la presencia vía Zoom de Xochitl Martín, desde San Diego, California, quien desde el 2018 fue testigo clave de las investigaciones de las autoridades estadounidenses y mexicanas en la investigación contra Nazón Joaquín, a quien acusa de agredirla sexualmente en repetidas ocasiones y forzarla a reclutar a menores de edad para que también fuesen explotadas y abusadas sexualmente por él. Pero no solamente por él, sino por varios miembros de la iglesia, ya que se determinó que hubiera una red de violadores. Mi tía que me traficó a mi depredador no está bien de la cabeza. Yo no lo tomo personal y la perdono. O sea, son personas que creen que lo que hicieron es correcto y creen que lo que les pasó es correcto, que es bendición. Las denunciantes afirman que la organización ha reclutado sistemáticamente víctimas para sus perversiones sexuales desde sus inicios. Esto es el fundador. Hay pruebas que en él embarazó, violó a una jovencita, una niña de 12 años y tuvo un hijo con ella. Ya vemos que, y entendemos que esta es una enfermedad, la pederastría, la pedofilia que hay en estas personas. Son sociópatas. No hay otras palabras. La primera denuncia pública contra la luz del mundo se hizo en 1998, cuando Moisés Padilla, que en ese entonces tenía 30 años, dijo que a los 16 años fue abusado por Samuel Joaquín Flores. Se acercó y me metió su mano dentro del cierre de mi pantalón. Y sentí un asco, asco, coraje. Luego de esta grave denuncia, milagrosamente sobrevivió a un atentado en el que recibió 68 puñaladas. De acuerdo a su página web, la luz del mundo actualmente tiene casi 5 millones de seguidores en unos 58 países, incluyendo República Dominicana. Lo que nos mueve a preocupación, dado los antecedentes, porque a simple vista pareciera ser una iglesia pentecostés con un código de comportamiento machista y arcaico, donde, por ejemplo, las mujeres tienen prohibido el uso de maquillaje, joyería o pantalones, donde los casamientos deben ser entre ellos mismos y todo debe ser autorizado por el pastor. Por eso consultamos al presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Códue, y a una teóloga, quienes coincidieron en que la luz del mundo es una aberración. Para esta secta, la luz del mundo, el dios de ellos es Nazón. El código como comunidad de fe es la Biblia, y si no creen en la Trinidad, pues entonces están fuera de la Biblia. Lo grave no sería eso. Es lo que hace mucho tiempo pasaba en esta secta, y que todos niegan a estas alturas, aun cuando él mismo, el apóstol, se declaró culpable de la acusación. Así lo comprobamos al visitar la Iglesia de la Luz del Mundo, ubicada en la carretera Mella, y conversamos con su pastor, Ezequiel Cervantes Núñez. El jefe espiritual de usted está preso por violación. Ah, mire, qué bien que está enterada de eso. Qué bien, ¿verdad? Sí. Pero ¿les ha afectado a usted la condena del señor este...? No, mire, de hecho, aquí tenemos nosotros las fotografías de la Iglesia siempre reunidas aquí, y nosotros nos reunimos todos los días. Gracias a Dios. Hasta el momento, gracias a Dios, no ha habido ningún tipo de problemas. La Iglesia sigue constante, sigue perseverando, como es enseñanza nuestra. No ha habido ningún tipo de problemas en ese aspecto. ¿Usted se cree en las acusaciones contra el apóstol de ustedes? No, no, no me las creo, no me las creo. Y le voy a decir por qué no me las creo, porque nosotros lo conocemos, ¿sí? No tuve la oportunidad de nacer dentro de la Iglesia. Mi esposa nació en la Iglesia. Mis hijos han nacido dentro de la Iglesia. Ella es la segunda generación de su familia que ha nacido dentro de la Iglesia. Hemos nacido y crecido dentro de esta comunidad donde no hemos visto ni se nos ha hecho nada que atente contra nuestra integridad física y personal. Bueno, pero usted no ha visto a Dios y cree en Él. Entonces, las versiones que hay y los testimonios son muy contundentes. Y Él se declaró culpable. ¿Qué más quiere usted que...? Si los testimonios fueran contundentes. Pero Él se declaró culpable. Discúlpeme, si los testimonios fueran contundentes. Él no se hubiera declarado culpable. Yo creo que las víctimas ya se hubieran presentado, ¿verdad? Hasta el momento... ¿Usted conoce alguna de sus víctimas? Sí, sí. ¿Cuándo se le acusó...? De hecho, tenemos varias entrevistas. Pero en este caso, si fuera así su idea, no tiene lógica, como nada tiene lógica en esta Iglesia. Porque ¿cómo es posible que usted diga que no aparecen los testimonios y Él se declara culpable? Porque él podría haber dicho, no voy a declarar culpable, primero, porque no soy culpable, porque de repente no aparece nadie. Pero sí han aparecido y fueron a los tribunales. Primero ya... ¿Usted vio el documental de HBO? ¿Usted dice que nada de lo que nosotros hacemos tiene lógica? ¿Sí? ¿Lo que usted hace tiene lógica? Sí. ¿Sí? Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí, tiene mucha lógica. Pero le puedo decir también que todo lo que nosotros hacemos tiene lógica, porque todo lo que hacemos, lo hacemos con razón. En el juicio que se llevó a cabo, el juez tuvo la oportunidad de oír testimonios desgarrantes sobre los abusos cometidos. Fue una crisis por lo que me ocurrió con razón, Joaquín. Él me manipuló a mí y a otras chicas, especialmente diciendo que esta era una bendición perder la virginidad frente a este supuesto Dios. A base de todos estos elementos que se han dicho de pederastía, pedofilia, abuso sexual, muchos aseguran que la luz del mundo no debe ser catalogada como una religión, sino como una secta religiosa, que es una estructura donde se rinde culto a una persona. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay un líder coercitivo. Las personas tienen que estar a la isla de la generalidad de las personas y entonces de esa manera le hace lo que se llama un lavado de cerebro. Que nosotros decimos aquí un coco huashi, que en buen dominicano. Consultamos al psiquiatra Secundino Palacios, quien afirma que las características de la luz del mundo se corresponden al modelo de secta, donde las víctimas se enfrentan a las técnicas de manipulación, control mental, que alteran su percepción de la realidad, por lo que son ciegamente fieles a cualquier instrucción. Generalmente, y eso es lastimoso, los grupos marginales, carentes de educación, la desinformación, la falta de educación, la falta de crecimiento humano, la falta de hogar, la falta de desarrollo en el contenido del pensamiento, hace que muchos seres humanos sean presas fáciles. Una de las estrategias usadas por la luz del mundo para alcanzar una significativa cantidad de fieles ha sido enfocarse en familias de escasos recursos y brindarles educación, salud y empleo. Ex fieles como Xochitl Martín destaca el gran control social que se ejerce sobre sus miembros, ya que poseen fichas con sus datos personales, su asistencia a los actos, colaboración económica y conducta. Mi esposo y yo, estábamos vigilados las 24 horas. Muchos de los ministros, quienes se comunicaban entre ellos, sabían qué hacíamos a diario nosotros, mi familia, yo. Además de Xochitl Martín, invitamos a su esposo, Charín Guzmán, quien también fue ex seguidor de la Iglesia a la Luz del Mundo, para que nos hable de los estrechos vínculos políticos que posee la organización. Ambos son activistas que vienen denunciando todo lo que hay detrás de esta secta. Yo imagino que una de las fortalezas de estas sectas es el poder político y esta obedece al mismo patrón. En México tienen poder político y fuera de México también. ¿Me puede hablar un poquito sobre eso? Ellos se jactan en México de tener dos millones de miembros. Por lo tanto, si en México son 130 millones de habitantes, pues para un político o para un partido político son números muy grandes. Porque al decir que son dos millones de miembros significa que son dos millones de adultos. Porque conforme a la ley de asuntos religiosos en México, tú puedes ser un asociado siempre y cuando seas mayor de edad. Lamentablemente, en la Luz del Mundo eres un asociado a partir de los 14 años. La Luz del Mundo encuentra en las alianzas con políticos la forma de expandir su emporio de fe y estar resguardados. Pero los exseguidores advierten que lo peligroso es que ya no se están limitando a forjar alianzas con organizaciones políticas, sino que los mismos miembros de la secta están ocupando puestos políticos tanto en México como en otros países. Incluso en octubre del 2015, cuando el hoy presidente del Salvador, Nayib Bukele, era alcalde de la capital de ese país, le otorgó a Nassón Joaquín la distinción de huésped distinguido. La imposición de una cultura de sumisión sexual, pederastía, pedofilia, trata y tráfico de personas y de órganos, es lo que preocupa. Ocurrirá lo mismo aquí en República Dominicana, donde se encuentran desde hace aproximadamente ocho años. Grande fue la bendición que se dejó sentir aquí en este lugar de la República Dominicana, donde el apóstol de Jesucristo trajo este mensaje. El autoproclamado apóstol de Jesucristo estuvo en el país en el 2019, cuatro meses antes de ser detenido. Así fue recibido por el ministro de la Luz del Mundo en República Dominicana, en ese entonces, Antonio Adán Cervantes, en la denominada presentación apostólica en el Hotel Intercontinental. Varón de Dios, su iglesia en República Dominicana, le decimos, sea bienvenido. Dios les paga, hermanos. Le amamos, está en nuestro corazón. El llamamiento de Dios es la obra más hermosa que puede recibir la humanidad después de recibir el amor de Dios. Y el discurso de él, así, con tanta benevolencia, casi llorando, así como él habla, tú sabes, para causar emocionalmente un afligimiento emocional, espiritual y psicológico en la persona. Un manipulador. Para tratar de conocer más las interioridades de la Luz del Mundo en República Dominicana, enviamos a un miembro de nuestro equipo de manera encubierta a uno de los cultos que hacen de lunes a domingo, a las nueve de la mañana y a las seis de la tarde, en una de las iglesias ubicada en la carretera Mella, donde los sollozos de los fieles nos dan la bienvenida. En el templo había pocas personas, pero se destacan misioneros mexicanos. Esos mexicanos son los batallones, le llaman ahora. Con Samuel Joaquín eran obreros, que son como un misionero. Y a la llegada, cuando muere Samuel Joaquín, quien era su padre en el 2014, toma el poder nazón y él impulsa a los jóvenes de la iglesia que den por lo menos un año, dos años de su vida al servicio. Y los llamó batallones y estuvo mandando gente por todas partes donde pudieran. El día del apresamiento del apóstol de esta iglesia, lo hicieron en su jet privado. Posee una fortuna inestimable en inversiones en varios sectores, como turismo y bienes raíces. Carros del año, reloj, Rolex, su ropa Gucci, Prada. O sea, ropa extremadamente cara. Tienen mansiones, tienen caballos, tienen carros, tienen cualquier lujo que uno se pueda imaginar. ¿Cuál es el origen de la fortuna de Nazón, Joaquín? Casi 100 años ellos han vivido de las aportaciones que los que fuimos miembros y los que son miembros de esa institución damos al apóstol, que es el diezmo. Principalmente es el tema de las aportaciones del diezmo. Aparte existen otras ofrendas especiales para construcciones del templo, para el cumpleaños de la mamá, para el cumpleaños de la esposa, para el cumpleaños de él. Haciendo un cálculo rápido, Charín Guzmán nos dice más o menos de cuánto estamos hablando lo que recibe esta poderosa iglesia. ¿Se ha calculado la fortuna de él? No se ha calculado, pero vamos partiendo de un número base. Ellos dicen ser 5 millones de miembros en el mundo. Si en Estados Unidos dicen que son un millón de miembros, por lo menos una persona con un salario mínimo base gana 800 dólares a la semana. Entonces, 80 dólares de los 800, ellos dan 80 dólares de diezmo semanales. Esto se convierte en 80 millones de dólares semanales de diezmos exclusivos para el apóstol. Entonces, en México aproximadamente dicen ser dos millones, y en un sueldo base que den 200 pesos, vamos a ver lo más básico, pues son otros 20 millones de dólares, 40. O sea, te estás hablando que ellos amasan en solo dos países cerca de 100 millones de dólares a la semana. ¿Usted como pastor le paga? ¿Que si me pagan en la iglesia? Bueno, digamos que recibo una ayuda para yo poder subsistir y estar colaborando en este lugar. Ok, ¿pero ayuda es suficiente para usted vivir o tiene que buscar trabajo? Usted vea. No, yo lo veo bien vestido, pero entonces significa que es suficiente. Es suficiente. No tienen que vender, porque los de avanzada, los que mandan, los mexicanos que mandan, tienen que hacer el trabajo, pero no les pagan. Tienen que vender comida o vender cosas de esas. Mire, nosotros estamos enseñados a trabajar en todos los aspectos, ¿verdad? No que vivamos de la iglesia, sino que también estamos enseñados a colaborar con la iglesia, a trabajar con la iglesia y para la iglesia. Como ministros, como misioneros, nosotros nos encargamos de ser un apoyo para la iglesia, no una carga. Si hay necesidad de trabajar para colaborar con la iglesia, me refiero a la iglesia local, lo hacemos. Para que su apóstol tenga... No es mi apóstol. No es mi apóstol. Tengo un ye privado. Hasta el momento hay apenas entre 40 y 50 feligreses en esta pequeña iglesia ubicada en un segundo piso. Pero tienen iglesias en la Romana, Santiago, Barahona, Atomayor y dos en la capital. Mientras que la estructura jerárquica está compuesta por unas cinco personas. Bueno, la iglesia no ha tenido mucho éxito entonces, porque ustedes tienen como siete años, ocho años aquí, y nada más tienen 40 feligreses. Así es. Así es. No ha sido como México, que es realmente alucinante lo que pasa allá. Sí, así es. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo en México y en Europa. Totalmente para ellos, sus números son ficticios. Esos falsos cinco millones de miembros, que ya te decía el ejemplo del dinero, y dices, oye, es ridículo, ¿no? Es una pena de que ustedes prosigan con un apóstol, como se hace llamar él, tan denigrante, abusador y violador. María, si usted se siente a gusto llamándolo así, adelante. A nosotros son cosas, son calificativos que no nos afectan y nos hiere porque lo conocemos. Usted tiene razón referirse a él así porque ni siquiera lo ha visto. Ni quiero. Ojalá y nunca lo conozca. No, ni para nada, ¿y para qué? Porque nosotros sabemos la importancia y valor que él tiene y su honorabilidad. Si le da pena de que esta iglesia perdure aquí. Sí. Me preocupa. Me preocupa. Bueno, no sé por qué le preocuparía, ¿verdad? Bueno, por... Porque las enseñanzas y ojalá un día tuviera la oportunidad de venir a escuchar lo que se enseña. Yo sé que no lo va a hacer, pero ojalá... Hacemos este reportaje a modo de prevención, ya que los exseguidores advierten que el crecimiento de esta secta en República Dominicana podría tener las mismas consecuencias que en otros países donde se han expandido. ¿Qué es el peligro que podemos tener? Pues primeramente el peligro es que es una institución de crimen organizado, el cual a raíz ellos están para complacer al líder. ¿Sí? El peligro antes de la detención de Nazón Joaquín era que estos niños podrían ser sus presas, víctimas del abuso directo del apóstol. Pero estas personas son personas que dirigen tu vida, desde el ministro que te dirige en la iglesia fulana de tal, o en su país, en la iglesia más pequeña, la que tú ves el menor número de miembros, ese señor dirige la vida de las familias. Por eso líderes religiosos y pastores hacen estas recomendaciones. Los concilios, organizaciones como esta, debemos estar vigilantes para que estos antisociales, que a veces se cobijan con nombres de profetas, de pastores, y levantan y adquieren grupos de seguidores, que estemos vigilantes sobre ellos, pero la población también debe conocer cuál es el perfil de su líder. Y el grupito todavía es pequeño, pero con el dinero que esa gente tiene, si eso se le deja así libre, en unos cuantos años, nosotros vamos a ver esa iglesia aquí creciendo a luz del mundo. Mientras, por su lado, el líder está cumpliendo 16 años de prisión. Una condena que se queda muy corta, incluso si la comparamos con casos similares, como el cabecilla de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Warren Jeffs, quien lideró dos comunidades polígamas en Utah y Arizona, Estados Unidos, y abusaba sexualmente de menores de edad. En 2011, fue condenado a cadena perpetua. Xochitl nos explica por qué no ocurrió lo mismo con Nazón Joaquín. Aquí el problema es de que fue estatal. Este caso fue estatal. Y por lo cual estuvimos impulsando que se llevara a un nivel federal. El Departamento de Justicia, su falta, es que no le importó lo suficiente el caso, porque vio latinitas, dijo a las latinas, somos otra clase social en Estados Unidos, valemos menos la cultura y la raza latina, valemos menos. En estos momentos está siendo investigado por el FBI, en Estados Unidos y las autoridades mexicanas también. Mientras tanto, desde la cárcel, Nazón Joaquín sigue dirigiéndola y sus seguidores dicen estar a la espera de su llegada. Es un peligro la luz del mundo para la sociedad, porque ellos siguen adorando a un ser que está preso y confeso de abuso sexual, y creen que esta persona los va a entregar a Dios. Al final, rezamos a Dios para que estemos a tiempo de evitar lo sucedido en otros países, y que un líder sociópata religioso, diciendo que representa a Dios, siga llevando la oscuridad al mundo. Lo hemos esperado durante ese tiempo, y ahora esperaremos con mayor venencia su regreso. Hoy se tiene una fecha cierta de su regreso, máximo una década, aunque hay posibilidad de beneficios futuros. Y en esa fecha, nuevamente nos reuniremos. ¡Gracias!